Hoy venimos con los recomendados de Julia. No vamos a hablar de un destino, sino de todos. Y de todas aquellas cosas importantes que tenés que tener en cuenta al momento de planear tus vacaciones. Por ejemplo, documentación, dónde comprar, anticipación de viaje y muchos tips más para que tus vacaciones sean únicas. El punto número uno a tener en cuenta es dónde comprar tu viaje. Obviamente debe ser en una agencia de viajes autorizada y habilitada. Las agencias de viajes no solo vendemos placer, emociones, destino, sino que vendemos confianza. Y es muy importante que vos sepas en dónde depositás la tuya. Sin dudas, una agencia de viajes autorizada y habilitada es el lugar correcto para tus próximas vacaciones. El punto número dos a tener en cuenta antes de viajar es la documentación. Para países limítrofes y dentro del MERCOSUR, con el DNI actualizado, podés salir del país. Si viajas en familia, recordá, libreta de familia o partida de nacimiento autorizada. Si ya viajas a Caribe, Europa, Estados Unidos y otros destinos fuera de los primeros que te mencioné, el pasaporte argentino vigente es la condición. Si ya tenés la documentación necesaria para tu próximo destino, sin dudas, la anticipación de compra es la clave para tener el mejor precio. Cuanto antes, mejor. Y recordá que cuando visites a tu agente de viajes, lleva toda la documentación para qué? Para que tu nombre completo, nombre y apellido, sea tal cual figura en tu DNI o tu pasaporte, el que esté en tu pasaje de vuelo. Así, cuando llegues al aeropuerto, las vacaciones ya habrán comenzado con todo éxito. Para este verano desde Córdoba tenés muchísimas opciones para tus vacaciones. ¿Cuál es el tip de ahora? Encontrar el destino perfecto para vos o tu familia. Tenés que analizar si viajas con niños, si son solo adultos, qué tipo de hotel vas a visitar, qué régimen tiene el hotel. ¿A qué nos referimos con esto? El régimen puede ser desayuno, media pensión, pensión completa o el famoso all inclusive que todos los argentinos adoramos. En destinos de Brasil y de Caribe tenés este régimen. ¿Qué significa? Llegás, pulserita en mano, te olvidás de la billetera y todas las bebidas y comidas están incluidas durante toda tu estadía en el hotel. Sin dudas, eso es ir de vacaciones. En próximos programas tendremos muchas recomendaciones más de Julia Tours para sus próximas vacaciones. Pero recordá el paso 1. Ir a tu agencia de viajes amiga y pedirle todos los consejos y tips de viajes. Con Julia Tours, las vacaciones bien hechas. ¡Suscríbete al canal!